¡Llécate, niño! ¡Llécate! ¿Qué vas a salir, Pedro? ¡Llécate, chiquita burra! ¡Bájate de aquí! ¡Baja a los porros y todo! ¡Llécate, chiquito bombas! ¡Baja a los porros! Sabía que no iba a echar acá ¡Dios! Sabía que iba a echar acá Sabía que iba a echar acá, bro ¿Ves? Aguita, lo que estoy necesito ahora aquí Como tengo el tobillo en 0, loco